Un honor para mí representar a Julio César Lestido en el día de hoy para dar la bienvenida a las autoridades nacionales y a los representantes de Volkswagen que hoy nos acompañan, empezando por el señor Presidente de la República, lo que me da una alegría personal, el señor Ministro de Industrias, el subsecretario creo que no vino, el señor Director de Energía y la señora Presidente de UTE. Y del exterior al Presidente de Volkswagen para América Latina y al Gerente de Ventas y Marketing. Yo creo que subraya esa relación que se habló acá de más de 70 años entre Lestido y Volkswagen. 70 años son muchos años en cualquier parte del mundo, en esta parte del mundo son muchos más todavía. Esto va a ser sin duda el arranque de algo, bueno, para la empresa muy revolucionario. En momentos donde el negocio de la movilidad ya está teniendo enormes cambios, está exigiendo mucha imaginación, mucha adaptación. Y es un desafío que yo, veterano y solo en el directorio, puedo decir hablando del equipo del Estido, que lo está encarando con enorme solvencia, con entusiasmo, con imaginación. Pero va a ser también una revolución para el país, en materia medioambiental y en materia económica. Revolución que empezó, y es bueno recordarlo, con la aprobación en el año 93 de la desmonopolización de la generación de energía en la llamada ley de empresas públicas. Y voy a pasar un aviso. Porque fue a mí a quien el entonces presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, padre, encargó la redacción de la ley y la defensa de la ley en el Parlamento. Y hubiéramos ido más lejos si hubiéramos podido. Pero ese es el comienzo de esta renovación en la política energética que estamos viendo en Uruguay, bienvenida, y que se va a ver potenciada por este fenómeno de la electromovilidad. Así que es un día muy especial y me cabe a mí simplemente reiterar la bienvenida y el placer y el honor de que nos acompañe. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Señor presidente Lacalle Pou, un placer estar aquí. presidente de la República Oriental de Uruguay, ministro Omar Paganini, ministro de Industria, ministros y miembros del gobierno, a la familia El Estido, Pepe y familia, muchas gracias por la hospitalidad. Periodistas, señoras, señores, un placer estar aquí. Para nosotros es un hito histórico el día de hoy. No es un día más. Nosotros hemos elegido Uruguay para lanzar el primer vehículo eléctrico de la marca Volkswagen en la región de América Latina. Y voy a explicar el motivo más adelante. Pero antes de entrar en esos motivos, quisiera comentarles que Volkswagen a nivel mundial es la primera marca de automóviles que se dio al Acuerdo de París para hacer sustentable CO2 neutral en su flota y en sus fábricas hasta 2050 o antes. Y nosotros vamos a lanzar más de 73.000 millones de euros, 73.000 millones de euros de inversión en 130 modelos eléctricos e híbridos a nivel mundial. Y con ese espectro decidimos lanzar el IAP aquí en Uruguay, democratizando la electromovilidad. ¿Y por qué Uruguay? Y aquí quiero hacer un paréntesis, primero una felicitación a la política pública de Uruguay, de décadas. A su padre, a su ministro de entonces y a mucha gente que habrá contribuido en los últimos 20, 30 años. Y se ha acelerado. He visto pocos países, no en América Latina, en el mundo, señor Presidente, que tienen la energía renovable que tiene Uruguay. Y esto no es casualidad. Esto es una política pública, una visión estratégica que ocurrió hace varias décadas. Porque hoy es muy fácil hablar de electromovilidad y la necesidad de renovables. Pero había que tener esa visión estratégica varias décadas atrás. Entonces, mis felicitaciones a Uruguay. También quiero agradecer a nuestro socio. No es normal en este mundo de hoy en día de tener 71 años, 71 años, a la familia del estilo como socia, un socio exitoso, leal, que defiende la marca como si fuese propia. Entonces, muy agradecido a toda la familia. Esperamos 70 o 210 o 500 años más y que el IAP sea el primero de muchos lanzamientos eléctricos aquí en Uruguay. Y estamos con el IAP, un vehículo, de nuevo, democratizando la electrificación, un vehículo que creo para Uruguay cae justo en precio, en contenido, 260 kilómetros de autonomía. Ese vehículo se puede cargar tanto en la casa como en cargadores especiales. Vinieron los alemanes hace dos años aquí, lo testearon en todas las tomadas posibles de Uruguay, lo probaron, así que funciona bien. Y eso es importante para nosotros como marca, que cuando el consumidor tenga acceso a ese vehículo, tenga una infraestructura que funcione bien. Entonces, más una vez, muchas gracias a todos, presidente, ministro, autoridades y familia del estilo. Muy buenas tardes a todos, señor presidente, señor ministro, señoras autoridades, señora presidenta de UTE. Es un honor para nosotros recibirlos aquí hoy. Y señor Pablo Dicín, presidente en CIO de FOLA en Latinoamérica, y señor Fernando Badía, gerente de marketing de la región latinoamérica. Es realmente un honor para la empresa al estilo y para la familia al estilo recibirlos hoy aquí. Y primero que nada, un agradecimiento también a Pablo, especial, por las palabras muy calurosas. Y me suscribo a las palabras del doctor Ignacio Posadas en el recibimiento. Pero antes de desarrollar el tema, quería hacer un reconocimiento especial también al equipo de ventas y marketing de FOLA en Latinoamérica. Sin su decidida participación, no hubiera sido posible derribar los preconceptos que existían en Alemania respecto de las condiciones de Latinoamérica para recibir vehículos eléctricos. Gracias a su trabajo pudimos demostrar que Uruguay sí está preparado para esto. También es de toda justicia reconocer el esfuerzo realizado por nuestros colaboradores más cercanos de ventas, marketing y asistencia técnica, que realizaron un trabajo fenomenal en este proyecto. Con un altísimo profesionalismo, pero sobre todo con mucha pasión. Solo así se alcanzan los objetivos excepcionales como este. En nombre de la familia de Estido, a todos ustedes, una enorme gracias. Entrando ya en tema, diría que con la aparición del automóvil se produce un cambio significativo en la historia de la humanidad. Hay cinco factores claves ahí. Crecen las ciudades y las zonas suburbanas porque es más fácil la movilidad, crece en esa zona. Surgen grandes fábricas con miles de empleados y mejores salarios. En buen romance, nace la clase media. Esta incipiente industria también toma un peso relevante en la geopolítica. Durante los conflictos bélicos, estas fábricas también produjeron armamento e incidieron mucho en el desenlace de estos conflictos. Esta industria pasa a tener un efecto multiplicador en la economía de estas naciones, muy importante. Solo detrás de la industria de la construcción. Los grandes conglomerados automotrices fueron durante muchas décadas las empresas más grandes del planeta. Pero por más de 100 años, el sector se desarrolló sin grandes cambios en sus estructuras básicas como las cadenas comerciales, la infraestructura de carga de combustible y las tecnologías de propulsión. Pero en estos últimos años, la toma de conciencia por parte de la sociedad con respecto al impacto sobre el clima, aceleró los cambios que se venían investigando para descarbonizar el transporte. Paralelamente, en la década de los 90 del siglo pasado, se desarrolla la Internet, uno de los cambios disruptivos con mayor impacto en la historia de la humanidad, comparable a la aparición de la imprenta, las vacunas, los antibióticos y la carrera espacial. Esta conjunción de factores presenta un escenario desafiante de enorme magnitud. Pero como siempre sucede, hay allí también increíbles oportunidades para las que las sepan leer. Desde que el naturalista inglés revolucionara el mundo científico con la teoría de la evolución de las especies, todos sabemos que no sobrevive el más grande, ni siquiera el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Con esta etapa que iniciamos hoy, de este proyecto que comenzó hace 7 años para la introducción de vehículos 100% eléctricos de la marca Volkswagen en Uruguay, vemos con enorme beneplácito que cada uno de estos actores que hacen posible esta realidad, sea el Uruguay, el grupo Volkswagen y Julio de Arrestido, desde sus respectivos lugares han sabido interpretar estos cambios y ponerse a la vanguardia de los mismos. Y aquí, permítame, señor Presidente, voy a tomar la imagen, cada uno agarró su tabla, remó y está arriba la bola para surfear. En efecto, Uruguay es el país más pequeño del cono sur y sin petróleo. Sin embargo, ha desarrollado un cambio en la generación de la matriz de energía eléctrica que lo ubica entre los 5 países del mundo que tienen más del 95% de su generación de fuentes renovables. Hoy ya estamos en más de 98, no, ministro. Tiene una red pública de cargadores para coches eléctricos extendida por todo el país, una red de alta densidad, haciendo que la distancia máxima entre cargadores no sea más de 100 kilómetros. Esto es algo inédito en Latinoamérica y diría que en muchas regiones de Europa. Tiene una cobertura internet en todo el territorio nacional con tecnología de punta y ha promovido la instalación de parques tecnológicos que son hoy una realidad. Coincuestan con datacenters de primer nivel internacional y de última generación, que prestan servicios a diversos sectores a nivel global, entre ellos el sector financiero que es de altísimos estándares en el tema de seguridad cibernética. Estas plataformas permitirían gestionar toda la información que generen los vehículos eléctricos de conectividad permanente. Precisamente aquí, donde nos encontramos hoy, se asienta el primer y mayor parque tecnológico del país que cuenta con estas plataformas y un régimen tributario que facilita la erradicación de empresas del exterior. Los números de esta realidad que se pueden ver aquí son mucho más elocuentes que mis palabras para explicar esto. Uruguay es el país de Sudamérica mejor preparado para recibir los vehículos eléctricos de esta tecnología. El grupo Volkswagen es hoy el mayor fabricante de automotores del mundo. Sin embargo, esta posición de privilegio no fue óbice para que se embarcara en un cambio estratégico radical enfocado en la electromovilidad. Decidió llevar esta tecnología al gran público que hoy, por ahora, está reservada casi exclusivamente a los segmentos de altos ingresos. Esa es una tecnología cara y esa es una realidad hoy. Es así que ha asumido fuertes compromisos, como explicó el señor Dicí, con respecto al cambio climático, autoimponiéndose rigurosas metas como ser neutro en carbono en todos sus procesos para 2050. Por su parte, Julio César Lestido es el principal importador del sector automotriz del Uruguay y Volkswagen es la marca más vendida en los últimos cuatro años consecutivos. con un decidido enfoque en mantener este liderazgo en el futuro es que se ha embarcado en este proyecto para que la electromovilidad sea accesible a todo el mercado y no solo a los segmentos de mayores ingresos. Como explicó Dicí, juntos con Volkswagen, venimos a democratizar la electromovilidad. En abril del 50 se iniciaba el vínculo de Julio César Lestido con el grupo Volkswagen. Y como hay varios abogados en esta sala, voy a comentar algo curioso, y es que este acuerdo contaba de una sola carilla firmada por mi abuelo y el presidente de Volkswagen mundial en la época aquí en Montevideo. Una sola carilla. Y esto hace de Volkswagen el importador más antiguo de las Américas y el tercero en el mundo, solo detrás de Holanda y Suiza. Por todos estos factores, el grupo Volkswagen ha seleccionado a Uruguay y a Julio César Lestido para hacer el lanzamiento de la electromovilidad en la región, siendo el primer país de Latinoamérica donde se van a comercializar autos 100% eléctricos de la marca. Hoy, como hace 70 años, Julio César Lestido se embarca en una nueva aventura con Volkswagen, con los mismos principios, los mismos valores, pero con más confianza y más entusiasmo. Muchas gracias. Bueno, saludar al presidente de la República, saludar a las autoridades nacionales presentes, a la presidenta de UTE, al director nacional de energía, a la dirección de la firma Julio César Lestido, Sociedad Anónima, algunos de los cuales son amigos míos hace muchos años, a el señor Pablo Dicid, CEO de Volkswagen para América Latina y el Caribe. Y bueno, no hay mucho más para decir de lo que ya se ha dicho, pero desde el gobierno de Uruguay no podemos hacer más que celebrar que Lestido haya elegido a Uruguay para el lanzamiento en América Latina de los vehículos 100% eléctricos. Esto creo que vale la pena resaltarlo. Volkswagen con su vocación por democratizar el transporte y el automóvil, otra cosa no está más marcada en su identidad, y Uruguay con la necesidad de democratizar el transporte eléctrico y democratizarlo mediante vehículos accesibles y de pequeña escala. Entonces creo que es algo, yo diría una confusión histórica. Además sabemos que se ha hecho con seriedad, que se estudió el tema a profundidad como corresponde a lo que hace siempre la firma. Y han elegido a Uruguay, no por casualidad, lo han elegido a través de un estudio serio, un estudio que de alguna manera ha mostrado que el país está pronto. Entonces esta última etapa de prueba de 12.000 kilómetros por vehículo para 10 vehículos en el país, creo que es como el último momento, pero ya podemos celebrar que esto va a suceder. Festejar de parso que dos de esos vehículos van a ser utilizados por el Ministerio de Industria y seremos parte de la prueba también. Reconocer en esto también al trabajo del equipo de la Dirección de Energía, al trabajo del equipo del proyecto MOVES, que son proyectos del Ministerio de Industria que impulsan la electromovilidad. Ya se ha dicho, Uruguay ha dado a lo largo de los últimos años, comenzando en el 93, siguiendo en el 98, con su transformación del mercado eléctrico, un avance fuerte hacia la generación renovable, como ya se ha dicho, el 98% en promedio, el 97-98 según el año de la energía eléctrica que se produce en Uruguay, es de fuentes renovables, pero todavía tenemos en nuestra matriz energética general el 37% de la energía que viene de combustibles fósiles. Porque a veces se confunde, se transformó en la generación eléctrica, pero el resto de la energía se transformó menos, digamos. Entonces todavía tenemos que avanzar en eliminar el petróleo del 37% del consumo de energía, y de ese 37% dos tercios son el transporte. Entonces, para el vehículo urbano, para el vehículo particular, para la flota de delivery, pero además es el vehículo eléctrico de baterías la solución, y el vehículo eléctrico de baterías es lo que estamos anunciando aquí. Entonces, en ese sentido, un país que dio un paso, ahora tiene que dar otro paso, y este otro paso va en esta dirección. Ya se han hecho cosas, Uruguay cuenta con 71, creo, si no me corrige la Presidenta de UTE, cargadores eléctricos instalados en todo el país, va a instalar 150 más en los próximos dos años, de manera de que haya una de las barreras para acceso al vehículo eléctrico más importante, mitigada, que la gente sepa que puede cargar el vehículo, que lo puede cargar en su casa de noche, con tarifas preferenciales, aprovecho para pasar el dato. Y también hemos definido marcos fiscales favorables para el vehículo eléctrico, sobre todo para el vehículo 100% eléctrico, estamos profundizando esa mejora. Hay estímulos también a la inversión, y hay un proyecto, el proyecto MOVES, que es interinstitucional, liderado por el MIEM, que también ha impulsado en las flotas públicas los vehículos eléctricos, ya Montevideo cuenta con 30 buses 100% eléctricos, Canelones con 2, UTE cuenta con 90 vehículos 100% eléctricos en su flota, o sea, estamos avanzando en muchos niveles en esta dirección. Y bueno, finalmente saber que esta transformación es de largo plazo, que una transformación de largo plazo requiere políticas de Estado, que esto es una política de Estado en Uruguay, el camino hacia la descarbonización, y tiene muchas puntas, una de ellas es esta, pero que también sabemos que la transformación en el mercado de la movilidad y del automóvil va a ser cada vez más acelerada, y va a incorporar otras cosas como la tecnología de Internet y la conectividad permanente, y Uruguay en eso también quiere ser punta en la región, ya lo es en alguna medida, modestia aparte, es un país que tiene una infraestructura y una industria de tecnología reconocida, y en ese sentido creemos que la movilidad eléctrica va a converger fuertemente con la transformación digital, y Uruguay cree que puede ser socio de Volkswagen también en esa etapa. Nada más, y felicitarlos por esta iniciativa. Muchas gracias.